Va a comenzar, pues esta es la tercera llamada, tercera llamada. Fuerte el aplauso para recibir a la payasita Angie. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Ay, qué bueno, se escucha muy bonito, me da mucho gusto ver tantas gentes hermosas por aquí. Y bueno, queremos darle la bienvenida a nombre de esta hermosa familia que nos esté acompañando al primer aniversario de la mirada. Quiero que les dices un fuerte aplauso, quiero que les dices un aplauso fuerte para el cumpleañero, por favor que se escuchen ese aplauso muy bonito. Y le vamos a cantar una canción a nuestro festejado y quiero que todos ustedes me ayuden con sus palmas. Y les vamos a cantar bien bonito con esta canción que dice, así a ver, que venga la bienvenida al frente, por favor, todo el mundo con sus palmas. ¡Aplaudiendo el bienvenida al frente, por favor, todo el mundo con sus palmas! ¡A ti que cumples años hoy, una canción te cantaré! ¡A ti que cumples años hoy, una gran fiesta te ofrecerá, muchos regalos recibirás, y la piñata quebrarás, y a tus amigos les darás. ¡Un caciné de chocolate y un pastel traerá mamá! ¡Ay, fuente ese aplauso bonito! ¡Para bien! ¡Claro que sí! Y bueno, no puede haber fiesta si no colocamos a nuestro rey de la fiesta. Y para eso, le vamos a pedir al payasito que nos traiga la corona, para coronar al rey de la fiesta. Y le vamos a pedir a mami que también pase al frente, por favor. ¡Listos! Y le vamos a pedir a mami que por favor le ponga la corona, o a papi, que le ponga la corona al rey de la fiesta. ¡Fuertes aplausos para Baby Damián! ¡Wow! ¡Qué bonito! Y bueno, ahora les vamos a pedir a papi y a mami que se tomen de las manos, por favor. No, pero pongas de aquel lado, papi. Y los vamos a invitar a dar una vuelta por el salón, para recibir ese aplauso bonito de todos los invitados. ¡A ver que se escuche fuerte! ¡Este aplauso bien bonito! ¡Qué bonito! ¡Que se escuche bonito ese aplauso para Damián y sus orgullosos papás! ¡Wow! ¡El rey viene súper feliz y contento con estos bellos personajes de Plaza Sésamo! ¡Sésamo Spring! ¡Que nos acompañan y nos alegran de este hermoso día! ¡Wow! Y así saluda Damián a todos sus invitados que nos acompañan esta tarde. Él nos regala una mirada hermosa con estos ojos, ¿verdad que sí? ¡Precioso Damián! Y bueno, el payasito le trajo un regalo a Damián, que yo quiero que le des esa sorpresa. Y es un pequeño micrófono para el cumpleañero. ¡Tómenos, papi, es tuyo!